Siempre que la primavera Y se van para las villas pensando en rumba señores Y se van para las villas pensando en rumba señores Y los que no salen se quedan con sus colegas Vacilando en la bodega, conjugando un dominó Tomándose un traguito se quedan en las esquinas Y hablando con la vecina la pasan de lo mejor Porque esta fantasía viene con salsa Y todos quieren salir a vacilar En las playas y en las villas ya se están volviendo locos Porque ellos quieren bailar salsa con coco Este ritmo que se pega a tu cuerpo poco a poco Y este duelo no será salsa con coco Este ritmo que te vuelve loco Salsa con coco Mmm, ay que chulería Salsa con coco En este verano Salsa con coco Una mami por aquí, una mami por allá, sí Salsa con coco